Hola Corre No 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 ¡Carmen! ¡Qué odio de la vida mía! ¡Ay, la madre que la parió! ¡Ay, la madre que la parió! ¡Que no quiero verlo! ¡Va a mirarlo! ¡Que no quiero! ¡Que está vomitando! ¡Dejalo, dejalo, dejalo! ¡Va a mirarlo! ¡Que no quiero! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro solo! ¡Ay, quítalo ya!